El tiende, remedio para el alma, de tu nación encargas la cura de tu ser. Alivio del corazón entera, es ver tu la materia, acércate a él. El tiende, remedio para el alma, de tu nación encargas la cura de tu ser. El tiende, remedio para el alma, de tu ser. Segunda la ciudad, la caza de tu ser. La caza de tu ser. En la caza de tu ser. Alivio del corazón entera, Oh, buena del padrero, con una básica, al que se pondera con un gran diseño Oh, buena del padrero, dame tu mano, oh, buen cuerpo Oh, buena del padrero, con una básica, al que se pondera con un gran diseño Oh, buena del padrero, con una básica, al que se pondera con una básica, al que se pondera con un gran diseño Oh, buena del padrero, con una básica, al que se pondera con una básica Oh, buena del padrero, con una básica, al que se pondera con un gran diseño Una bajita, para su corazón, para su corazón Como el acuarelo, soy una bajita La que se le pondrá con un poco de tu ser Como el acuarelo, no mames tus manos, no mueres por el rostro Como el acuarelo, soy una bajita La que se le pondrá con un poco de tu ser Como el acuarelo, no mames tus manos, no mueres por el rostro Lúchame, Señor, que no importa el lugar, no me importa dónde se ve Si es la monta de Madrid, o si es la barra, no sé Pero usa mi clamor, Señor, lúchame Lúchame, Señor, que no importa el lugar, no me importa dónde se ve Si es la monta de Madrid, o si es la barra, no me importa Pero usa mi clamor, Señor, lúchame Aunque el paz no te quiera de cabeza, no muera y cantar Aunque el paz no te quiera de cabeza, no me importa dónde se ve Aunque el paz no te quiera de cabeza, no me importa dónde se ve ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! En cuanto se están contentos de comenzar este culto para Dios Puedes levantar tu mano conmigo a la vez que te abanicas Y decir ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Comenzamos un nuevo culto y además un culto súper especial Súper especial porque el Señor está en este lugar Y eso hace que cada día sea nuevo, diferente y especial Pero aparte de eso, por si eso fuera poco, que no lo es Hoy es el primer día de la semana, domingo Donde recordamos algo tan especial Esa agonía en Getsemaní, esa cruz y esa victoria de Cristo Sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás Puede ser sentimientos encontrados Me conmueven los padecimientos de Cristo Pero al mismo tiempo me aleja sobremanera Que mi Cristo descendiera de los cielos y venciera como un hombre A todos los enemigos que nosotros pudiéramos tener Para darnos la victoria y decir ¡Sois más que vencedores! Por medio de Aquel que os amó Yo me voto en los domingos Y mi mente siempre va, todos los domingos, cada semana Al sacrificio de Cristo Y a esa obra tan meritoria que Él hizo en la cruz Hoy vamos a disfrutar de la presencia del Señor, hermanos míos Hoy vamos a disfrutar de la gloria de Dios ¿Tú has venido a buscar su rostro y a adorar su nombre? Hoy vamos a cerrar nuestros ojos por unos momentos Y vamos a presentar este culto al Señor Yo voy a pedir a mi hermano Robert, por favor Que él presente la vida de la Iglesia en las manos de Dios Amén El Señor ha llegado a los Espíritus Santo Nos presentamos en esta tarde delante de tu presencia, Señor En la lugar de la gracia Por dejar de estar a tu pueblo delante de tu presencia, Señor Todo lo que vaya a acontecer en esta tarde Le rogamos, Señor, que sea dirigido bajo la mano poderosa Y la dirección de tu Santo Espíritu, Señor Queremos sentir tu presencia Porque el sentir tu presencia nos hace sentir satisfechos Y sentir cobertura como Padre, Señor Gracias de antemano Porque nos has librado durante esta semana, Señor Nos has permitido, Señor, llegar hasta este lugar Te presento cada vida, cada corazón, cada mente, Señor Cada pensamiento Y sobre todo cada petición que hay en el corazón de cada vida, Señor Te ruego también por el cuerpo ministerial, Señor Que nos sigas capacitando para alimentar a este hermoso pueblo, Señor Que te honra cada día, Padre Quiero pedirte, Señor, que sigas bendiciendo a nuestros niños Que sigas guardando los matrimonios Y sobre todo que sigas reprendiendo a nuestros niños Y después de que los hermanos terminen Se prepara nuestro hermano Alcuredo y nuestro hermano Eduardo Y también para que se dan por aquí a compartir Unas alabanzas del hermano de Dios Así que venga, vamos con esas alabanzas Vive, Jesús, vive Aunque hace dos mil años que el mundo volvi Vive, Jesús, vive Aunque hace dos mil años que el mundo volvi Vive, Jesús, vive Aunque hace dos mil años que el mundo volvi Parte con estas dos A los viejos y poder Las dos mil años que el mundo volvi Las dos partidas Y su amor pudo vencer La muerte No pudo Con sus cadenas De crecer Vive, Jesús, vive Aunque hace dos mil años que el mundo volvi Y su amor pudo vencer Vive, Jesús, vive Aunque hace dos mil años que el mundo volvi No pudo vencer Con su amor pudo vencer En este illustrated lo que hoy queremos contar No termino en una rum cowboy romp 막 En fin, en fin, por eso Si no puedo cambiar No puedo podir y amo. Si no me pide Cambiando a mi vida en el mundo Si no me pide Cambiando el milagro de tu nombre Israel, ¿cuál te haces en ti? 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 ¿Cuál te haces en ti?